¡Suscríbete! ¿Vale? Si se ve bien, piola Pero si no, lo siento Por cierto, me habéis dicho que posiblemente Pudiera mejorar la radio Para ¿Cuánto dinero tengo? 300 Vale, ya tengo 2000 y pico Es increíble, haces un par de misiones Farmeas un par de pruebas de esas y ya está, te forras Vale, vamos a ver si puedo mejorar la radio Como me habéis dicho en los comentarios Herramientas, ¿vale? Yo tengo un medidor SEM Que es una mierda, ¿no? Radiorreceptor de espíritus Resistencia de interferencias 4 Cada vez que tiene alcance 4 Resistencia es 1 Resistencia 4, alcance 5 Parabólica, resistencia 4, alcance 6 Uso de batería al analizar 25% Usala con los orbes espirituales Los cadáveres para analizar críptidos cercanos Esta acción consumirá parte de la carga de tu batería compartida ¿Por qué este es tan caro, tío? Una radio barata improvisada con un valioso cristal Revidente del mercado negro Ah, espérate Esto me permite radioseptar espíritus El radioseptor de espíritus captará sonidos demoníacos como esté cerca de signoramas No funcionará cerca de tentáculos Ni detecta a través de paredes Y sintonizar señal de cadáver Usa lo cerca de los cadáveres para captar señales de fantasmas Consulta las tablas de pautas para identificar la ubicación de los signoramas No funcionará cerca de tentáculos ¿Cuál es mejor, tío? La parabólica no es mejor Escucho psicofonías que indican la posición de los signoramas ¿Sólo funcionará cerca de tentáculos? Solo funcionará cerca de tentáculos Y no detecta a través de paredes Usa con los orbes espirituales Mierda, es que no sé cuál es mejor, ¿eh? Mapa de hombre muerto Usa el mapa para encontrar los puntos de ruta marcados con una X Y buscar donde señalen Revelando la ubicación de nuevos puntos de ruta Y finalmente el signorama final Un mapa ocultista peculiar Que utiliza cadáveres y huesos como puntos de referencia Cuchillo de trinchar, ultravioleta Chicos, no sé qué es mejor, ¿eh? No tengo ni idea A ver, está súper cara Igual es buena Cubopuz, maletín Alicates, tijeras, martillos, poderes, tarnilladores Todo lo básico que necesitas para improvisar algo Me lo compro No funcionará cerca de tentáculos Ni escanea a través de paredes Voy a pillarlo, ¿eh? Maletero, cuchillo de trinchar No, hombre, no Yo creo que quiero quitarme esto No, esto Y equipamiento Tío, igual algo de esto me vendría bien, ¿no? Resistencia psicosis, 100 Protección, 20 Precisión, menos 15 Alcance de visibilidad, 16 Ángulo de visibilidad Protección, estabilidad Resistencia a daños sónicos Resistencia a conmoción sónica Estabilidad, precisión Artículos no puedo Y aquí también me habéis dicho Que lo mejor sería un botiquín Hostia, mochile para médico Objeto reutilizable Velocidad de curación 15 de salud por segundo Dios Anfetamina barata Voy a venderla Anabolizante, vale Inyector de pirefrina Tres cargas Botiquín militar Botiquín Máxima de salucura 120 Pero ¿cuánta vida tengo yo de máximo? Voy a comprármelo, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Ah, munición, ¿no? ¿Cuánta munición tengo, tío? Munición ultravioleta ligera Vale Ultravioleta pesada Nitrato de plata pesada Vale ¿Qué es esa munición como de oro? Ah, normal pesada Accesorios Cabreta Aumenta el daño a los perdigones Precisión 50% ¿Esto qué hacía? Crítico Velocidad recarga Pero aumenta la precisión, tío Precisión más 40 Esto da crítico Que crítico está guapo también, ¿no? Bueno, va Nos hemos pillado un par de cositas Vamos a probar la radio Haremos Una purga No, purga es muy fácil, ¿no? Hacemos un Eri Para probar Edificio, bosque En bosque mejor, ¿no? Vamos a probarlo, tío A ver, ¿qué tal, tío? A ver, hemos mejorado la radio Tiene más resistencia a las Interferencias Tiene más alcance Tiene mucha más resistencia a las interferencias Más alcance Y voy a configurar la munición A ver ¿Me des ultravioleta la escopeta? Vale No, la ultravioleta era para Los cadáveres, ¿no? Vale Este aquí Este aquí, así Pistolita Ok Tenemos esto También tenemos el botiquín Vale Tenemos La radio El ultravioleta La linterna Cuchillo de trinchar Aceite Y poco más, ¿no? Vale A las voces esas Hostias Los pinchitos Aunque eran débiles Bueno ¿Esto se puede trinchar? Ah Se puede pinchar Pincho parasitario Sintonizar cadáver Ah Que puedo sintetizarlo con esto Norte Norte Cruñidos demoníacos De 0 a 5 metros Llantos 15 a 25 Susurros ¿Cómo sé la dirección? ¿Cómo sé la dirección? Ah, vale 134 al este O sea, hacia el este Aquí 5 a 15 metros Hay susurros Y para el oeste Hay otros bichos también O sea, para acá Tiene que haber algún bicho ¿No? ¿O no? Infestado Voy entendiendo Cómo funciona la radio Aquí hay otro Nadie se sorprende De que esta ciudad Este llena de sitios así Bestia sombra Vale Asquerosas ¡Ay! 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 Joder, lo que avanza eso, ¿no? Vale ¿Cómo uso el botiquín? Usaré el botiquín El anime Vale Guarda el arma Ah, mira cómo va bajando ¡Qué guay! Ah, tiene una cantidad ¡Qué guapo, tío! Vale, ahora me siento Mucho más tranquilo, ¿eh? Con respecto a la vida Sintonizar cadáver Vale, aquí hay algo Es mucho más fácil Conseguir las pistas Con esto, ¿eh? Es mucho más fácil Así Bueno, por aquí no hay nada Ves que sombras Ves que sombras Porque hay algo Lo está escuchando Lo está escuchando por aquí, ¿eh? Lo escucho, pero no... ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Un saludo ¿En qué guapa? ¿Inc importance? ¿Por qué? ¿Qué guay? ¿Por qué? Es que yo por aquí escucho algo, tío Te lo juro, ¿eh? ¿Ves? A ver No hay nada, de verdad Esta tuya, lo sabía, tío Sabía que por ahí había algo ¿Otra bestia sombras? Qué pesadas, tío ¿Dónde estás? Vale Tío, con el botiquín es mucho más fácil, ¿eh? Guarda eso Con el botiquín es mucho más cómodo curarse, colega Así puedo aguantar mucho más Me tengo que comprar uno mejor El de paramédico, ese Quita Me faltan dos pistas, ¿eh? Joder Y aquí está la última Ectoplasma Correcto Ahora habría que desatar, ¿no? O sea, identidad Sangre Vale, por el tipo de sangre Podemos deducir que es un Blunt Force Un Ifrit Que sí Blunt Force Ya estaría, ¿no? Deducción Uno de dos ¿Cómo hago la otra deducción? Necesitas habilidad para deducir más Ah, no puedo, ¿verdad? Solo puedo hacer una Me hace falta la patología para hacer una segunda deducción, ¿verdad? Entonces, no puedo completar todos los objetivos No puedo Pero sí que puedo vencerlo Lo que antes de vencerlo Deberíamos acabar con todos los enemigos Analizar A ver si hay más enemigos Vamos a correr por ahí El Ifrit, ¿a qué es débil? Ahora lo veo Summertime sadness Ay, mi espaldita Nunca he peleado con un Ifrit, ¿eh? No tengo ni idea A ver Un Ectri Poltergeist Fantasmas Ifrit Coño, es un fantasma de estos gigantes Los Ifrit son unos demonios poderosos O espíritus de los muertos Que emplean fuego del infierno En su búsqueda primordial De la destrucción total Y el armagedón Ah, muy bien Son buena gente Las balas incendiales No sirven de nada Contra este ser sobrenatural Ya que su cuerpo envuelto en llamas Hace que no tengan efecto Sin embargo, al ser una criatura de la verna La mejor opción para acabar con él Son las balas de nitrato de plata Vale, las del rifle Cuando se encienda y carga hacia ti Recuerda ponerte una máscara antigás Ah, ya tengo Ya que las partículas tóxicas Provocan parálisis y ralentización Delmoin Vale También te ayudará a tener algunos cebos de carne a mano Para lidiar con los demonios más pequeños Que el Ifrit podría... Mierda Espérate ¿Por qué no me dejan subrayarlo todo, tío? Así Déjame Un poco feo, ¿no? Balas de nitrato de plata cuando... Espérate A ver si Cebos de carne no tengo, ¿eh? Pues nada Nitrato de plata Habilidad para dañar, vale Pues hay que invocarlo, ¿eh? Hay que sí Nunca he luchado contra este bicho Tengo todavía las jeringuillas, ¿eh? No puedo moverme No me mate, por favor Es que no me da tiempo a nada No me da tiempo a recargar A nada Vale No es difícil, ¿eh? No es difícil Vale Me puse a recargar cuando no debía, tío Joder Es que me puse a recargar cuando no debía Vale, vale Lo he entendido Es facilísimo Es facilísimo Es súper fácil Pero qué rabia Me he puesto a recargar cuando no debía, tío Vale, ¿cómo salgo de aquí? Vamos a verlo e intentar Es muy fácil Es muy fácil Qué rabia me da haber muerto, tío Lo tenía hecho, ¿eh? Me gustaría llevarme ¿Cuánto cuesta el otro botiquín? Un trozo de carne No Me compro Quiero este El botiquín militar Vale, no me da el dinero Ecri Bosque Venga, let's go Esta vez sí que me lo voy a hacer fácil Ya verás Es muy fácil Hace dos ataques Saca calaveritas Que van hacia ti Y luego desaparecen Y luego la carga Que puedes esquivarla corriendo Buah, súper fácil Vale, fruta infestada No, arañicas No Pero quiere sacar el arma Por Dios Ah, no puedo colocar trampas Durante el combate Estupendo Qué rotas están Estas putas arañas, tío Qué rotas están, tío Te lo juro, ¿eh? Qué rotas están, tío Ah, crítico, ya ha muerto Vale Vale, otra pista aquí Vale Aquí Voy a hacer pilares Tienen un montón de vida Los bosses Con el arma Le he reventado, tío Lo único que No he doyado bien Joder Los ruidos, tío Coñequita Vale, te voy a trinchar Bueno ¿Por qué no encuentro la pista? Ahora Patología Otra pista Qué fácil es con la radio, eh Qué fácil es con la radio, tío Lo que me está volviendo loco yo en los episodios anteriores Con las putas interferencias Con las putas interferencias y su puta madre Vale Vale Fácil, bebé Porque me costaban al principio, eh Y lo fáciles que son ahora Las bestias sombras Vale, muerto ya Otra pista Falta una Para aquí Listo, amigos míos Ups Bueno ¿Hola? Coño Vale Pues vamos a curarnos Y ver si queda algún monstruo Por aquí no Y voy a pelear por aquí Vale Esto 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 Joder Joder, macho La sangre ¿Es este? No ¿Cuál es? Coño, ¿cuál es, tío? ¿Es esta? No, es esta Es esta Es esta Jager Vale Es fácil, es fácil, es fácil Vamos a concentrarnos, ¿vale? A hacerlo bien Atacamos un poco La carga Por un poco Calaveritas Creo Exacto Vamos a correr Hasta que desaparezcan Vale, ya está Vaya paliza Vaya paliza, ¿eh? La carga Ya estaría ¿Dónde está, coño? Ahí va Mierda Bueno Déjame, coño Es que déjame reaccionar ¿Sabes? Porque te pega Y el personaje ¡Uuuh! ¡Uuuh! Le tengo la escopeta Firehunter Ya estaría, ¿verdad? Deducción Me falta uno Pero no puedo Mierda Ni tomar las de plata Imbécil Vale Voy a chutarme la vida Por si acaso ¿Está por aquí el coche? Tío, el coche Debería aparecer en el mapa De alguna manera, ¿no? Aquí está el coche Venga, tontín Esta arma es muy buena, ¿eh? Esta arma es increíblemente buena Pirarí 30 minutos clavados Vámonos 1400 de dineros ¿Qué? ¿Qué misiones teníamos? Por cierto Recoge siete señales En lugar de la masacre Ah, vale Pero yo quiero Esto es nuevo, ¿no? Proyector ultravioleta Especialmente me decía Primera con rayos Deberías activarse Eso sí La lámpara se fundirá Trampa pen Cable trampa Auxiliares Dinamita Piscinas Quiero esto y eso Aunque igual podría esperar Y comprarme esto, ¿no? 3.90, tío Yo creo que esto es más Que suficiente O puedo esperar Espérate Lo que sí que voy a comprar Es munición Pesada tengo 300 y pico Nitrato de plata pesada También me la voy a comprar Nitroplata ligera Vale Incendiaria ligera Por si acaso Y normal ¿Qué sé? Soy rico, ¿sabes? Vale Tengo que conseguir más, ¿no? Mira todo lo que tengo, tío Si le vendo todo esto Me forro, ¿eh? Si le vendo todo esto Me hago rico, tío Jeringa de sangre vampírica Botas Onitabi Revolver Daño 56 ¿What? 9 balas Voy a comprarlo, ¿eh? Puros cubanos Malditos Talismán mágico Recibe ese peso de daño adicional Regeneración de vida Ay, se te regenera solo la vida Recibe más daño Pero si te regenera solo la vida Qué guapo Creo que tengo puntos, ¿verdad? Para gastar Vale ¿Qué es lo que tenemos que darle? 10% de aumento de precisión Con armas principales 1% de probabilidad de golpe crítico Con armas principales Esto podría estar bien Ahora nuestro arma principal Que es la Tiene 10% más de precisión Y 1% de crítico Está bastante guay Accesorios de equipo Y su uso contra Sobrenaturios específicos Subterfugio, ¿qué era? Contra medidas Vale El uso de trampas 2% de precisión Con todas las armas 2% de probabilidad de evadir El daño recibido Esto está muy guapo también A ver lo de la receta esa Mira, revolver Lemat Revolver pesado Shark Tooth Cabreta VR17 Fragmentos carmesí Mira, fragmentos carmesí Los tengo Pero me falta Un revolver pesado Shark Y la cabreta ¿Dónde consigo eso? ¿Lo venderá este tío? No No tiene nada de eso ¡Hostias! 4.000 Daño 6 Cadencia 20 Capacidad ¡Hostia! Ah, claro Es una ametralladora De las gordas, ¿no? Esto tiene que tener precisión De mierda Fusil 66 Cabreta Mira, es esto La cabreta VR17 Para el La pistola esa Pero la pistola Tiene que ser Increíble, ¿no? Bueno, ya está Lo dejo por aquí Mis panas Vale, ahora me siento Que estoy avanzando Ahora siento Que estoy avanzando Tío El Ifrit Es facilísimo, ¿eh? El Ifrit Y el Gusano Que son los dos poses Que hemos enfrentado Son súper fáciles No espera que el Ifrit Fuese tan sencillo Solo tiene dos ataques De puta madre Bueno, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Chaito